Una más Una más People in the back, una más Vamos Vamos Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria, salvaje bajo mi pie Sigamos, puso la manzana, fue para volver Ay, oh, 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 requeo abrazadito hasta el amanecer Vamos Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en orillita De la marea, esta picadita, ita, ita Un amor divita, un amor divita, un amor divita Let's do boquita Un amor divita, un amor divita, un amor divita Let's do boquita Toda la noche, todo el día